Sábado 28 de mayo, Super Sábado en el Gran Salón de la Ciudad de México Evento especial con el Grupo Los Yairas El In Internacional Grupo Los Yairas Además, además Óyeme preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama La Chomba, Los Noves Los Matanceros, Angie y Los Reyes de la Rumba y El Sonido Cachitón Admisión General, 30 pesitos Entrada libre de 4 a 5 de la tarde, repito, repito De 4 a 5, entrada libre, sábado 28 de mayo, Super Sábado Con el Grupo Los Yairas Y por acá nos vemos, no falte Como nunca pensé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!